Sobre las ayudas a autónomos, para el diseño de la convocatoria de la definición de los posibles beneficiarios en el monto de las ayudas, se tuvieron en cuenta, entre otros estudios, el informe elaborado por el Observatorio de Emprendimiento de España sobre la situación de emprendimiento o el barómetro de opinión del CEPIME. Además, se consensuará una reunión del Consejo Municipal de Trabajo Autónomo de la Ciudad de Madrid, celebrada el día 16 de febrero de 2021. El importe concedido fue de 3.000 a cada beneficiario. El número de beneficiarios del mismo fue 1.170 autónomos. Sobre las ayudas a la contratación, en el ejercicio 2021 se concedieron un total de 323 ayudas a la contratación por un importe de 846.550 euros. Del total de ayudas concedidas, 83 contratos se corresponden con personas empadonadas en alguno de los nueve distritos del sur y este de la ciudad, es decir, más del 25 % del total. El balance se considera positivo teniendo en cuenta que era la primera convocatoria. Es decir, 323 personas han conseguido acceder a un contrato de trabajo de una duración mínima de seis meses que les ha permitido retornar al mercado laboral. Para ello, en el 2022, el presupuesto de esta línea de actuación alcanzará los 3 millones de euros. Sobre las subvenciones para el fomento de la digitalización, el impacto previsto de las subvenciones concedidas es una progresiva incorporación de herramientas que faciliten la implementación y la gestión operativa de proceso de transformación digital. La relación de beneficiarios de estas ayudas está publicada en la base de datos nacional de subvenciones y, adicionalmente, en el BOAM del 8 de febrero y en la web municipal. Vale, gracias. Bueno, apago de los comerciantes y, bueno, decir que tenemos un contacto absolutamente directo con los comerciantes y, además, con los mercados. Fíjese que estoy en un grupo de WhatsApp con toda la gente de los mercados. Tenemos una relación absolutamente directa dentro del Consejo de Comercio y Hostelería. Y, bueno, pues, agradezco, aparte, su tono y, por supuesto, su tono constructivo, pero no estoy nada en acuerdo. Además, he de decir que, aparte de estas ayudas que he necesitado, también, bueno, pues, se han aprobado ayudas por 470 millones de euros, de los que 170 millones de euros van al tejido empresarial, además de las aportaciones a 6 EGRs que han ayudado y han facilitado dar préstamos por más de 160 millones de euros. Otras ayudas, aparte de estas, están las ayudas al ocio nocturno, ayudas al apoyo al funcionamiento del sector comercial ulterior y exterior de 2021, ayudas a la dinamización del comercio de proximidad y fomento de asociacionismo, ayudas a la modernización y dinamización de mercados municipales y galerías de alimentación, que se acaban de aprobar 5 millones y medio ampliables hasta 8 millones de euros, ayudas a la financiación de entidades de economía social, ayudas a la promoción y desarrollo de la economía social, ayudas al fomento, impulso y reactivación de industria y servicios, que hay 5 millones y medio, ya las distintas empresas ya tenemos varias peticiones, ayudas al fomento de productos, herramientas o servicios de innovación disruptiva orientados a Pymes y COVID-19, ayudas a las industrias creativas y al sector audiovisual, que hay también 3 millones de euros, creemos que es un sector absolutamente estratégico, ayudas al fomento de la innovación, de programas de aceleración, escalado e innovación tecnológica con las universidades, es una de las varias que se están haciendo en el área delegada y con gran éxito, o ya otro tipo de ayudas, como ayudas al sector cultural o ayudas al sector del taxi. Muchas gracias.